Otra vez, se graba desde arriba. ¡Sale, sale! Y una vez más, desde la película de Yucatán, y con la banda, banda, que es una vida musical. Y esto es... ¡Manda con Sons! Si, sabes que ya llevo un rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy. Vi, que tu mirada ya estaba llamándome, muéstrame el camino que yo voy. Tú, tú eres el imán y yo soy el metal, me voy a acercar y voy a armar mientras, solo comenzamos a celebrar el pulso. Ya, ya me está gustando más de tu humor mal, todos mis sentidos van viviendo más, y estoy aquí tomando sin ningún laburo. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito, quiero en las paredes de tu laberinto,